¡Hola, faunáticos! Bienvenidos a Fauna Indoor. En el vídeo de hoy voy a responder a una pregunta que ha hecho José Rodrigo Chacaltana Padilla. ¿Cómo trabajar la máscara en personatas? Yo no tengo Agapunix Personata, tengo Fischer, pero esto que os voy a contar es común para incluso cualquier animal que tengáis cuando buscáis ciertos estándares de concurso, de belleza, yo por ejemplo no crío para participar en concursos ni nada, sencillamente quiero que los pájaros estén bien, que sean bonitos, estén sanos, pero para los que buscan trabajar y conseguir ciertas características que tengan los animales, ya sea por ejemplo los peces disco, los peces beta, en este caso los Agapunix, da igual Fischer, Personata, lo que sea, todos tienen común para conseguir destacar eso que queremos, se hace de la siguiente manera. Poniendo como ejemplo los Personata para contestar esta pregunta concretamente, todo se consigue con la genética, entonces nosotros tenemos un Agapunix que tiene una máscara que nos parece que es la que queremos o cerca de la que queremos, de como nos gusta, tenemos que buscar, si ese es un macho por ejemplo, una hembra que también tenga una máscara como a nosotros nos gusta, lo más parecido y reproducirlos. Los hijos van a heredar esas características que tienen y dentro de esos hijos que van a nacer va a haber algunos que a lo mejor tienen una máscara un poco distinta a como la queremos, más fea entre comillas y otros que la tienen exactamente como nosotros queremos. Pues tendremos que seleccionar a ese ejemplar y buscar otro también con esas características que tenemos y reproducirlos y con esa herencia genética se va a ir potenciando esa característica que nosotros queremos resaltar. Cuando tú por ejemplo quieres sacar en los peces, en los guppies por ejemplo, un guppie que tenga un color rojo y amarillo, pues juntas a un guppie rojo y a un amarillo y habrá crías que tengan mucho rojo y un poquito de amarillo y entonces tienes que reproducir a ese con otro amarillo para que vaya cada vez teniendo un porcentaje mayor de amarillo, menos de rojo y consiguiendo al final que tengamos uno como queremos nosotros, tendremos que buscar otro también lo más parecido posible y reproducir hasta que ya salgan todos exactamente igual. Con los agapornis por ejemplo lo mismo lo que hacen los criadores es seleccionar los ejemplares que más les gustan, los que más se acercan a los estándares que ellos quieren para el concurso y reproducir esos ejemplares para que ya al final la gran mayoría de los pollitos vayan a nacer exactamente igual. Entonces para potenciar esa máscara de los personata pues tienes que buscar agapornis con esa máscara como tú la quieres y reproducirlos. Los ejemplares que no salgan tan bien, tan puros, tan depurados que se llama, pues esos se descartan, es decir, pues no crías con ellos o esos los vendes, los regalas o los tienes, pero los que tienes que utilizar para conseguir ese que tú buscas son los que tienen la máscara lo más parecida posible a eso que tú quieres. Espero que se haya entendido, que os haya servido, dejadme otras preguntas que tengáis si queréis más vídeos como estos respondiendo exactamente a lo que preguntáis y nos vemos pronto fanáticos. Un saludo. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado el canal dale al botón de suscribirte para poder ver más vídeos sobre animales y después puedes darle también a este vídeo que dice YouTube que es el que más te va a gustar. Pero venga, hazlo rápido, 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 rápido. Venga, dale, 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 dale.